Hoy presentamos la tía Noob Veré unos buenos momazos en Facebook Viendo los mejores momazos perros Soy Pro ¡Qué guapo, mijo! Aunque te ves un poco bronceadito Saludos, mijo ¿Quién es? Mi tía Noob ¡Qué malos momos! Pero ni la tengo agregada como amiga Dios te bendiga, mijo Amén ¿Cómo le hace, perro? Tengo la privacidad en modo pro Salúdame a tu mami, mijo Pues que la salude ella Porque me lo pide a mí ¡Qué guapo, mijo! ¿Qué le pasa? ¿Qué no tiene vida? Déjeme en paz ¿Qué guapo, mijo? ¿Qué guapo, mijo? ¿Qué guapo, mijo? ¿Me va a trabar los momazos? ¿Qué guapo, mijo? ¿Me hackeó mi tía? Hello, darkness, my old friend I've come to talk with you again ¿Qué guapo, mijo? ¿Qué guapo, mijo, mijo? Ahí le mando unas imágenes de piolín No mames, ni la conozco ¿Cómo chingado le hizo? Nos van a tumbar toda la red a punta de piolinazos ¡Punta verga! Se mamó, se mamó la señora, se mamó